¿Cuándo se acuerda, no? Un poquito de... Son un 80 y... Es su puta madre, ¿no? Esto es... Opear. Willy Fogg por O-T. Por O-Cala C-T. ¡Ven, madrená! Son... 80 días, son... 80 y nada más... 80 días... Para ver la vuelta al mundo... Son... 80 días, son... 80 días... 80 días... 80 días... ¡Que no me se me hagas! ¡Que no me se me hagas! Esta es una balada más magarrita, más guioña, más de andar por casa, es una balada en babucha. Pero es nuestra balada y la queremos con todos nosotros, la balada o balada. La vida es una insolente, un niñata gilipollas que siempre quiere llevar la razón. Si alguna vez le discutieras, o ahí se lleva a quien más quieras, y nos ha comido mayor, y nos tiene a su merced. La vida es ese afán solitario de ser sociable a diario, cuando el dolor de todo me resuelve. No soporto las esferas de super gente, con el lodo hasta las cejas, con mentiras en los pies, y con hongos en la lengua. Yo sabía que en el fondo, no todo podía ser redondo. Por eso esta es una balada o balada, con sus aristas preocupadas. Por el desenlace en su mayor medida. ¡Vale! La vida es un pretaporte despreciable de algún desfile envidiable. De algún diseño que alguien soñó alguna vez. Con laición, otoño y invierno, si ves que me pongo tierno, no es que quiero vomitar. Que aquí pongo tierno, que aquí pongo tierno al infierno, que aquí pongo tierno al infierno basa con el historial de internet. De cualquiera de nosotros. La vida es siempre un contraste de modas. Como un gótico y un gótico y un gótico y un hipster comprando en el Mercadona. Y en la escuela hay cuatro niños, adaptándose a un país. Y su padre en su despacho, despachándome el hachís. Y por eso esta es una balada o balada, con sus aristas preocupadas. Por el desenlace en su mayor medida. Y así nos va, con un pelo metido en el culo y el otro en el ojo. El de enfrente, pero luego te sonrió, toma el mío si tienes frío. Yo siempre vivo en Navidad. ¡Feliz Navidad! Esta es una balada o balada, con sus aristas preocupadas. Por el desenlace en su mayor medida. Y a mi casa es una balada o balada. Es una bomba oxigenada. Es mi puta bomba. Es el beso elegante en la iglesias. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡O gente diga eso!